Costerna y triste amaneció en la comunidad de la vereda Campogala en la vía del corregimiento Llanito ante la muerte de una de sus más apreciadas vecinas, una joven de tan solo 15 años de edad quien habría tomado la fatal decisión de quitarse la vida. Según información obtenida en el lugar de los hechos que Lilloana Castro fue encontrada por su mamá quien al ingresar a la vivienda encontró a la joven colgada de una soga, situación que generó conmoción y pánico dando aviso de inmediato a los demás vecinos y a las autoridades quienes llegaron al lugar a adelantar las diligencias requeridas para la inspección técnica del cuerpo que fue trasladado a las instalaciones de medicina legal. En las noticias quien llegó al lugar pudo dialogar con algunos de los vecinos de la familia de la joven quienes la describieron como una joven muy alegre que le gustaba escuchar música y cantar y quienes además recordaron el vestido azul que se había puesto para su cumpleaños número 15 en el mes de enero. La recuerdan además por su característica risa fuerte que contagiaba a quien la conocía por lo que hoy no entienden como una niña que vieron horas antes sonriendo y hablando con ellos haya tomado esta fatal decisión. Las autoridades adelantan las investigaciones correspondientes para conocer cuáles serían las causas o qué fue lo que pasó con la joven de 15 años.